bienvenidos una vez más al canal elli food en esta oportunidad les voy a enseñar 10 test para la gripe y el resfriado segunda parte bueno ya hemos visto 5 saludables test para nuestro organismo ahora estos 5 test restantes son los más poderosos porque tienen una gran cantidad de ingredientes que hacen que sean mucho más saludables para aliviar cualquier malestar así que comencemos el sexto té es el masala chai este té es del sur de la india y masala significa mezcla de especias y chai significa té en el idioma bengalí indi o urugu sus ingredientes son una pizca de pimienta negra una cucharada pequeña de jengibre rallado cuatro clavos de olor seis semillas de cardamomo anís en estrella unas cinco por lo menos dos cucharadas de té negro canela un vaso de agua y un vaso de leche con estos ingredientes vamos a hacer una bebida fabulosa empecemos lo primero que vamos a hacer es moler las semillas de cardamomo junto con el clavo de olor mientras las trituramos les voy contando que el masala chai cuenta con propiedades analgésicas y antiinflamatorias posee una capacidad para mejorar las defensas y la circulación después de haberlo triturado lo vaciamos a una olla pequeña adicionamos el anís en estrella agregamos el palo de canela el jengibre la pimienta y el vaso de agua lo llevamos al fuego y una vez haya comenzado la ebullición le adicionamos el té negro lo removemos y le adicionamos el vaso de leche les comento que el té negro es un potente antioxidante y diurético solo esperamos a que hierva de uno a dos minutos y lo retiramos del fuego y con ayuda de un colador procedemos a servir verán que este té es súper delicioso tiene una fragancia exquisita y sentirán que están como en la misma india se los recomiendo ahora proseguimos con el séptimo té es el té de cebolla sus ingredientes son una cebolla cuatro dientes de ajo orégano medio limón canela trozos de jengibre y miel al gusto lo primero que vamos a hacer es cortar en trozos pequeños la cebolla y la vamos colocando en una olla también cortamos en pequeños trozos el ajo y el jengibre le adicionamos el orégano y le agregamos tres vasos de agua lo tapamos y lo llevamos al fuego en el fuego lo dejamos hervir por unos dos a tres minutos luego apagamos el fuego y nuevamente con la ayuda de un colador procedemos a servir el orégano ayuda a relajar los síntomas de la gripe y tos porque contiene un aceite esencial que funciona como un antimicrobiano además posee sustancias antioxidantes capaces de erradicar bacterias así mismo tiene buenas cantidades de vitamina c le adicionamos el limón y la miel al gusto lo removemos este té es súper bueno porque la cebolla posee propiedades depurativas desinfectantes desinflamatorias y además ayuda a descongestionar la nariz y no nos queda más que disfrutar el octavo té es el té laurel consta de un palo de canela tres hojas de laurel jengibre y un limón lo que vamos a hacer es simplemente agregar dos vasos de agua a una olla luego colocamos el jengibre las hojas de laurel y el palo de canela y lo llevamos al fuego ahí lo dejamos que hierva por un lazo de dos a tres minutos les voy contando que el laurel tiene propiedades antivirales es un estimulante digestivo y expectorante además se emplea contra la gripe resfriados comunes y bronquitis retiramos la olla del fuego y procedemos a servir se pueden ayudar de un colador o simplemente lo vierten directamente por último le adicionamos el zumo de el limón lo removemos y ya tenemos listo nuestro té de laurel el noveno té es el té de eucalipto consta de hojas de eucalipto hojas de menta tomillo medio limón y miel al gusto procedemos a agregar en la olla las hojas de eucalipto el tomillo y le adicionamos dos vasos de agua lo llevamos al fuego y lo dejamos hervir por un lazo entre dos a tres minutos lo retiramos del fuego y le adicionamos las hojas de menta lo removemos y lo dejamos reposar por un lapso entre tres a cinco minutos y luego lo servimos finalmente le exprimimos medio limón y le agregamos miel al gusto lo removemos bien para que se disuelva y ya tenemos nuestro té de eucalipto les cuento que el eucalipto es un potente antiinflamatorio antimicrobiano y expectorante el eucalipto es una planta medicinal recomendada para las enfermedades que afectan las vías respiratorias como el resfriado la gripe o el asma y nuestro último té es el blue wine que significa vino caliente en alemán sus ingredientes son dos anís en estrella pedazos de jengibre canela semillas de cardamomo ralladura de naranja clavos de olor una taza de vino tinto y miel al gusto esta es una bebida típica de europa en invierno sobre todo es una de las bebidas más típicas de los mercadillos navideños en alemania el procedimiento es el siguiente vamos a proceder a triturar las semillas de cardamomo y les voy contando que el cardamomo mejora los niveles de azúcar en sangre y el colesterol una vez culminada la trituración del cardamomo lo procedemos a adicionar a una olla donde también adicionamos la canela el jengibre el anís estrella y los clavos de olor finalmente adicionamos un vaso de vino tinto si queremos le podemos agregar un poco más dos vasos o un vaso y medio lo llevamos al fuego y ahí lo dejamos hasta ebullición por lo menos de uno a dos minutos el vino tinto es rico en antioxidantes lo cual ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nos permite luchar mejor contra resfriados e infecciones lo retiramos del fuego y le adicionamos la ralladura de cáscara de naranja lo movemos y con ayuda de un colador lo procedemos a servir si ustedes desean le pueden adicionar miel de abeja en mi caso no lo vi necesario el glue vine es muy bueno porque reduce inflamaciones y actúa como analgésico esto se debe tanto a los antioxidantes del vino como a la canela que sirve de antiinflamatorio además el eugenol presente en el vino tinto ayuda a combatir los dolores igual recuerden tomar siempre con moderación y bueno estos son los 10 fabulosos test que les he podido enseñar y les va a servir muchísimo para prevenir tratar o combatir los síntomas de la gripe o el resfriado si les gustó el vídeo pongan un like súper súper grande y díganme en los comentarios cuál de estos 10 fabulosos test es el que más le gustó el número 1 el té de limón que es el que alivia la infección e irritación de garganta el número 2 el té de ajo que es el que elimina la congestión nasal y alivia el malestar del refrío o el número 3 el té de jengibre el que posee propiedades expectorantes y antiinflamatorias o el número 4 el té de canela y naranja que previene la infección y combate el refriado o tal vez el número 5 el aromático té de menta que calma el ardor de garganta y congestión nasal o tal vez el número 6 el masala chai que es el que posee propiedades analgésicas y antiinflamatorias tal vez el número 7 el té de cebolla que es el que ayuda a descongestionar la nariz o el número 8 el té de laurel que es el que posee propiedades antivirales y que por lo tanto combate la gripe refriados comunes y bronquitis o el penúltimo el té de eucalipto que es un antiinflamatorio antimicrobiano y expectorante o nuestro último té el número 10 el club bain que es el que fortalece nuestro sistema inmunológico y además ayuda a reducir inflamaciones y actúa como analgésico espero que les haya gustado la elaboración de estos impresionantes test muchas gracias y los espero en el siguiente vídeo